Hola a todos bienvenidos a mi canal. Veamos qué pasó en este episodio. Dijo, Dios, por favor dame fuerza para que pueda vivir y entró en la habitación. Estaba hablando con Yaman Edim. Dijo, continuaremos la búsqueda de donantes. Por la mañana, ella le dijo, no puedo apoyarlo, ya no puedo estar cerca. Duygu dijo, comiste algo, si quieres, ve a casa y descansa. Volkan dijo que está bien jefe, que sea lo que tú digas. Duygu dijo, ¿eres el lugar donde voy a hacer un brindis por Ali? Ali dijo, no es difícil encargarse de todas nuestras comidas, ¿lo compraré yo mismo? Se le salió la emoción de la cabeza, que dijo, sé que te preocupa el tema de los donantes de Yaman, pero todo estará bien, dijo. Zer, siempre haces esto, haces promesas que nunca se cumplirán, que nos quedas sino falsas esperanzas, supongo que ya estoy cansada de todo, dijo y salió de la habitación. Zer dijo, lo siento, tenía que hacerlo, siempre sigues con vida. Sual llamó a Zer y le dijo que estabas bien. Zer respondió que estoy bien y se fue. Estaban discutiendo la tierra con Ivo. Ali y Duygu se pelearon después de ellos. Si supieras lo cansada que estoy, Kanan dijo que todo es por mi hijo y entregó el informe a la mañana. Zer tomó el informe y se dirigió a la habitación. Zer le entregó el informe al parche. ¿Qué dijo Yaman? Zer dijo que es una prueba de aferrarse a falsas esperanzas. Yaman rompió el informe y dijo que no existe tal posibilidad y emperó. Zer llamó a la enfermera de inmediato. Duygu estaba dando consejos a la tierra, y Ali había tomado un frente contra Ivo. Yaman se acostó y tomó su medicina. El médico dijo, señora Zer, ¿podemos hablar con usted en privado? Yaman dijo, yo también quiero escucharlo. El médico dijo que estos pacientes deben estar preparados para cualquier cosa que empeore a menos que se encuentre un donante. Y se fue. Él dijo, dime cómo puedes hacerlo. Grita que estás equivocado. Pero no me doy por vencido. Zer dijo, no tengo ningún problema en convencerte. Siempre es lo que dices. Será lo mismo. Estás dispuesto a beber tu muerte de todos modos. ¿Qué significa Yaman? Zer viene lentamente ante mis ojos. Vives aquí con tu orgullo. Mantén a tu familia atrás. Soy una doncella. Al final viviré de alguna manera, pero el verdadero Yusuf y el hermano Silla estarán en ruinas. Le digo a Yusuf que tu tío no pudo cumplir sus promesas. Entonces se despedirán del hermano Silla a tus espaldas. Él dijo, ahí está la tumba que abrió. Esas dos tumbas pronto se llenarán. Mientras estás parado aquí así. Saqué a tu hermano de la cuerda. Pero vives con orgullo. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo puedes vivir? Yaman cerró la puerta. Sarah comenzó a llorar. Kanan entró en la sala y empezó a aplaudir la madrugada. Zer dijo que saliera y la empujó al suelo. Zer dijo lo siento, lo siento. Ivo y Lan volvían a discutir. Duygu dijo, este es nuestro trabajo. Ali dijo que creo que cometimos un error. Duygu dijo, ¿por qué están peleando en el mundo de tres días? Ali dijo, ¿por qué están peleando cuando hay amor en el medio? La emoción dijo que el color avellana de tus ojos brilla cuando la luz se apaga, así que puedo dibujarlo. Yaman fue a la peluquería. A la pérdida. Zer estaba hablando con flores. Dijo, también te estás marchitando y así es como es. ¿No puedes seguir viviendo cuando los que te rodean se vuelven amarillos y se marchitan? Yaman escuchó. Zer dijo que viniste y lo abrazaste. Zer dijo que me extrañabas desde que me abrazaste con fuerza. Yaman dijo, ¿qué hiciste, hermano? Zer dijo, ¿qué hice, sabes? No te enojes, quería que vivieras para que pudieras vivir, para que pudieras vivir. Yaman dijo que vivíamos juntos. Hermano, viviremos juntos. Zer dijo que si es necesario, moriremos juntos también. Mi madre se fue. Mi padre murió. Pero nunca nos dejaste. Nos abrazamos cuando teníamos miedo. Pasamos frío juntos. Nos calentamos juntos. Estuvimos todos juntos. Vivimos juntos. Si te vas, yo también iré. Pero no puedo vivir sin ti. Yaman dijo que tengo un hermano. Yaman ha regresado a casa. ¿Dónde está Kanan Yaman? Se entiende, tenemos un trabajo. ¿Llorarás y te quejarás y lo convencerás? En ese momento entró. Mirando a Yaman. Dijo, aprendí tal cosa hoy que supe que mi hermano ha regresado de sacrificar su vida. Compraré ese pedazo de hígado solo por esta razón. Pero para que mi hermano viva, no yo. Kanan dijo, hijo, estoy muy feliz. ¿Es suficiente? Está bien. No tiene nada que ver con la adopción y la maternidad. ¿Obtendrás el precio que sea? ¿Crees que te lo debo? Kanan dijo, toma mi hígado y te pones bien. No quiero nada más. Yaman dijo que ni siquiera renunciarás a tu pecado sin que te paguen por ello. No desperdicies tu aliento por nada y te fuiste. Zer dijo, ¿cómo es esta hipocresía? Nunca he visto algo así en mi vida. Kanan dijo que aún no has visto nada. No olvides lo que dije, cálmate tú mismo. Zer salió de la casa y comenzó a llorar y dijo, Dios, por favor muéstrame una manera, no me hagas hacer lo que dice la mujer repugnante. Yaman se enojó, maldita sea, ¿por qué tuve que hacer esto? ¿Mujer? Ali dijo que tenemos que resolverlo de alguna manera. Ali dijo que arreglemos una comida. Entonces Duygu dijo, terminemos las cosas temprano hoy, vayamos de compras juntos. Zer dijo que Dios me dé fuerzas y entró en la habitación. Yaman mira, deje mi orgullo a un lado, hice lo que dijiste, no tenía otra opción para Yusuf para mi hermano, porque callas, lo hiciste bien, ahora necesito saber qué estás pensando, sé mi mente, sé mi corazón. Zer dijo que hiciste lo correcto, sí, era demasiado tarde para hacer esto, pero deberías haber tomado esta decisión desde el principio, nos cansaste a todos. Yaman dijo, ¿por qué hablas así? Fue la decisión más difícil que he tomado, no me conoces en absoluto. Pensé que conocía a Zer pero me equivoqué, todos dijimos que estábamos muy cansados y nos fuimos. Zer dijo, perdóname, por favor perdóname, es todo para que vivas. Kanan dijo no llores, todos entenderán o me rendiré. Él dijo, empieza a construir una relación con la idea, necesito bellas imágenes de traición. Zer llamó la idea y dijo que nos veamos. Kanan estaba hablando con su novio. Kanan dijo que convencí a Tuparche. Su novia dijo, ¿estás seguro? Cañón dijo que sí. Sual dijo que finalmente lo lograste. Kanan, te lo dije, te lo dijo. Sual dijo que cuando nos deshagamos del amanecer, entonces serás mi nueva novia, bésame la mano. Sual dijo, que llegue ese día, te besaré ambas manos. Estaban cocinando para los sentimientos, la tierra y el libo con Ali. La dama del sultán dijo, voy al vecino. Duygu dijo, ¿qué son estos tomates? No preste atención, desearía haberlos elegido. Ali recordó que le había dicho a la emoción, quiero luchar por los tomates dentro de 45 años. Él dijo, cualquiera que sea el sentimiento, lo manejaremos ahora, corta los champiñones, los lavaré. Nos vemos a todos, les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.